Yo soy Rafa, Yo soy Rocío Fernández Soler, soy la vocal de jóvenes del colegio y soy la encargada de, vamos, con muchísimo miedo de moderar a todos los profesionales que tengo aquí delante y enfrente. Pero bueno, me ha tocado. Así que lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible. En primer lugar, quiero agradecer a Guillermo, el de la camisa de Arquemí, por abrirnos su casa, su estudio, su obra y de verdad nos ha abierto las puertas. Ha sido súper amable con nosotros. Gracias, Guillermo, de verdad, por tu generosidad. En segundo lugar, quiero agradecer a la Fundación Arquitectura Contemporánea por habernos cedido durante toda esta semana esta maravillosa exposición de Fernando Alda, que está aquí sentado con nosotros. Es un honor. Y por favor, os pido que os alejéis un metro de los cuadros, todo el mundo. ¿Vale? No os acordéis. ¿Vale? De verdad. Por favor. ¿Vale? Prohibido tocar los cuadros. ¿Vale? Nada más. Yo lo voy recordando. Bueno. Y en tercer lugar, agradezco al Colegio de Arquitectos, concretamente a todo el equipo organizador de la semana, que, digamos, han sido la cabeza pensante y organizativa de todo el cúmulo de ideas en torno a identidades, que era nuestro lema, que no sabíamos en un principio cómo ponerlo en pie y al final creo que lo hemos puesto en pie y al resultado de buena manera. ¿Qué más tenía que decir? Vale. Semana de la Arquitectura. 2019. El lema ha sido identidades. Hemos tenido diversas actividades. Ruta guiada de arquitectura por Sevilla. Os animo el año que viene a apuntaros. Vuelan las plazas. Hemos estado en la Cartuja esta mañana. Hemos estado en Edad de Zarazza viendo obras de Fernando Higueras, que han estado expuestas en el Museo ICO de Madrid. De verdad, brutales. Actuaciones del coro. ¿Me he equivocado de nombre? ¿O por qué me miras, Juanma? Ah, me ha asustado. Perdón. ¿Qué más? Bueno, hemos tenido sesiones de tarde, todas en torno a la identidad. La primera de ellas fue en torno a identidad y memoria. Estuvo presente Fernando Alda, entre otras, hablando de la cal. Hemos hablado de la cerámica vidriada. Hemos hablado de ecología y turismo. Hemos hablado de un medio rural, de identidad y medio rural, que fue la pesada de Guillermo. Y no me he acordado del título. Perdón. Y ya por último, por último, se nos quedaba esta tarde, porque fue así, se nos quedaba esta tarde. Y dijimos, a ver, ¿cómo cerramos la Semana de la Arquitectura hablando de identidad? Y fue propuesta de Miguel Ángel de la Coba, doctor arquitecto y coordinador cabeza pensante de todos nosotros, quien dijo, deben de cerrarla los jóvenes arquitectos. Tenemos que cerrarla hablando del futuro, hablando del presente y hablando del futuro. Y por ese motivo, estamos todos aquí. Así que, muchísimas gracias a todos por venir. Quiero que sea una jornada… La hemos querido hacer muy informal y quizás nos hemos pasado de informalidad. Perdón, ¿vale? Perdón, pero bueno, queríamos hacerla así. La próxima vez ya veremos cómo lo hacemos, para no poner filas de sillas y que aún así siga siendo informal. En cualquier caso, ¿qué más tenía que anunciar? Ah, sí, ya que estoy aquí, aprovecho para, antes de introducir ya el tema de jóvenes y el tema del coloquio, que estén atentos a las redes sociales, porque espero que muy pronto, por favor, se va a abrir un nuevo apartado de la web del colegio. Va a ser una página web nueva dedicada solo y exclusivamente a jóvenes arquitectos, con los contenidos que nos interesan y con otro tipo de imagen también para hacernos cada vez más cercanos. Total, voy a dar paso… Antes de dar paso a las presentaciones, quiero que esta jornada sea una jornada de… Queríamos que fuera una jornada de reflexión. O sea, no venimos aquí a dar respuestas a cuál es la identidad, el joven arquitecto del futuro, no. Venimos simplemente a reflexionar y a pensar sobre los diversos caminos en los que se ha abierto paso nuestra profesión. Hace 25 años, quizás, digamos que la idea de cualquier arquitecto, exceptuando unos pocos de aquí de Sevilla, pues era salir, fundar tu estudio con tu nombre y tu apellido. Ha pasado el tiempo y esa realidad ha cambiado. Y lo que queríamos mostrar son precisamente esas evoluciones de la identidad del arquitecto de hoy. Nos hemos esforzado por traer a personas, a grandes profesionales que no solo hacen arquitectura, es decir, hacen arquitectura y además la desarrollan por otros caminos, ya sea la gastronomía, la música, la fotografía, la imagen en 3D, la comunicación, el diseño colaborativo, en fin. Otros diversos caminos, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy los jóvenes para cerrar esta jornada de identidades. Bueno, toda esta gente que tenéis aquí, muchísimas gracias a todos por venir. Voy a presentarlos, a intentar presentarlos. Y, oye, y para esto me vais a perdonar, pero yo voy a coger el guión que tenía, porque es que tengo que presentarlos y me parece importante. Vale. No para todo el tema de biografía, que no me quiero saltar ningún título, en fin, importante. En primer lugar, Manolo Llerena, que te estoy dando la espalda. Manolo Llerena, grandísimo arquitecto y chef de su propio restaurante, Restaurante de la O, en Triana, que animo a todos a que vayáis. Fue un arquitecto que decidió reinventarse y lo hizo a través de la Escuela de Hostelería de Archidona. Y tras pasos por otros lugares, decidió abrir su propio espacio, abrir su propio restaurante. No solo se contentó con eso, sino que el diseño del edificio en general también fue condicionado por el restaurante. Y va a cumplir casi su segundo año, ahora en diciembre, enhorabuena. Y, ¿qué nos va a contar? Manolo nos va a contar de cómo su trabajo de arquitecto afecta tanto al trabajo que hace hoy, ¿no? Cómo el trabajo, igual que los arquitectos trabajan a diversas escalas, pues cómo él en su restaurante también trabaja a diversas escalas y que no habría sido posible trabajarlas sin haberse formado y sin haber ejercido de arquitecto. Después también, bueno, en todos los artículos que, por cierto, he leído de tu restaurante, todos hablan, no solo de la cocina, sino del espacio. Todos hablan haciendo. Eso es una focalización muy grande. Por algo será, digo yo. En segundo lugar, ¿dónde está Juan Carlos Ladares, que le hemos traído de fotografía y arquitectura? Y es muy gracioso porque cuando planteamos este coloquio, quería mostrar como diversas ramas e intentar que fuera gente que ya llevara en esa misma rama unos años, un recorrido y una experiencia, en comparativa con otros que fueran una rama parecida, pero que todavía fueran más jóvenes aún y estuvieran empezando. Y Juan Carlos, pues fíjate, no me atreví a llamar a Fernando Alda y está hoy aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, Fernando, porque creo que va a ser muy interesante el coloquio que vamos a tener y una expresión añadida para Juan Carlos Ladares. Lo siento, Juan Carlos Ladares, pero está tocado. De vuelo a estudiar aquí en Sevilla, y actualmente es en Sevilla donde ha comenzado a desarrollar esa rama, que de momento compagina. Con otros trabajos nos contará qué dificultades ha encontrado, cuáles son sus objetivos en el futuro, si piensa, si su sueño es poder dedicarse a fotografía y verlas en esas revistas que nos llegan al estudio algún día. Juan Carlos, estoy totalmente segura. En tercer lugar, Luzadero, aquí en el otro extremo, Javi, Eli, Antonio, y por ahí hay más porque es que son un montón, pero bueno, solo han venido tres porque eran ya demasiados. Su lema, We are placemakers, y tienen una palabra en su descripción que es muy importante, que es transdisciplinaria, y además es Sevilla-Londres. Nos van a contar cómo exportan la identidad de un estudio de arquitectura desde aquí de Sevilla, de su identidad que los define y la exportan para trabajar en contextos tan diferentes y con culturas tan diferentes. Quiero también focalizar que no solo son un estudio de arquitectura, sino que ellos se definen como estudios de arquitectura, arte, gestión cultural, comunicación y algunas que se me han olvidado. Total, que creo que eso refleja no solo la gente, sino la diversidad de personas que conforman esa marca y que les hacen ser quienes son. Y que no todos son arquitectos, importante. Creo que es ya cuarto lugar, ¿vale? Tenemos aquí a Arquitectura a contrapelo, ¿vale? Premio COAS 2019 en investigación. A FESI, perdón, a FESI, perdón, a FESI, perdón, a FESI, no, no, perdón. Está bien pronto. Bueno, y a la Alameda, donde podéis ver los premios COAS, ¿vale? Y ahí sabré quiénes han premiado quiénes son a FESI. Y yo, más o menos, me meto en ese tema. Bueno, es interesante porque ellos empezaron como un blog, simplemente donde compartir reflexiones de arquitectura por el año 2012 o por ahí, ¿no? Y ese blog finalmente se transformó en estudio de arquitectura, pero sin perder el foco en que ese estudio es concebido como un lugar donde siempre seguir reflexionando, investigando, y fue donde se hizo ese germen, ¿no?, de orden a raíz de una investigación que ellos mismos nos van a contarnos y me interesa mucho cómo han sabido transformar algo tan aparatoso, difícil y lejano que puede parecernos una tesis en un producto que además es vendible y que además es muy accesible al resto de las personas, sean o no sean arquitectos. Y eso es súper importante para nuestra profesión. En quinto lugar, Canastéreo, que nos van a dar además después un concierto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Justo nos va a participar en el coloquio el que no está trabajando en el estudio, pero el otro trabaja en el estudio. Está, bueno, pues, bueno, en cualquier caso, él nos va a contar y nos parece, y bueno, es muy interesante cómo él afirma que no sería el músico que es hoy si no hubiera sido por la carrera de arquitectura, que digamos que le dio la vena de creatividad y la apertura de mente que a día de hoy desarrolla en su propia carrera profesional. Y también he de decir que además se fue por la puerta grande, como quien dice, de verdad, con su primera y única obra de arquitectura, que qué más quisiera yo, irme así, ¿no? De venga, salgo, volamos y me voy. Me parece estupendo. Así que, enhorabuena, Juaneles. ¿Quién más me queda? Ay, Borja. Perdón, me quedan, es que son muchos. Me quedan ya los últimos. Esto no será el orden, pero bueno, yo los presento a todos y después ya veremos cómo se desarrolla el coloquio. Y de la rama de investigación y docencia, traemos de nuevo a alguien que ya lleva más recorrido, que es Blanca del Espino, no sé si alguno os ha dado clase, a mí sí. Y también traemos a Borja Sallago, quien en su lugar está comenzando, acaba de entregar su tesis, ha tenido sus primeras experiencias en docencia en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, esperemos que continúe, que es lo que él quiere. Y esperemos que también la experiencia de Blanca le sirva. Decir que recibió una de las 25 becas estas de doctora de excelencia, la Caixa, de estas que las les dice, no voy a presentar porque es que esto es imposible que te lo den, pues de repente a él se la dieron. Y aquí está. Y además, yo no conocía de antes porque fueron aquellos estudiantes de la escuela que ganaron la Europa, donde Finlandia y que salieron en la revista de AV Proyectos. O sea, está aquí con nosotros y creo que refleja también la calidad y la valentía de los jóvenes arquitectos de nuestra escuela y de nuestra ciudad. Nos va a contar, si existe el mundo post-tesis, que yo creo que no, pero no nos va a contar. Pero sobre todo nos va a contar también cómo hablas de una identidad sin complejos, ¿no? Y cómo desde Sevilla, de hecho está colegiado en Sevilla, es capaz de trabajar en contextos tan diferentes, pues como Berkeley o China o Finlandia, en este caso. Después, y ya por último, Blanca, no te creas que por ser la última, a lo mejor para el final, cuando me empecé a preparar lo típico que, venga, me voy a preparar la biografía para presentarla, le di a imprimir y me salieron seis hojas por delante y por detrás con tamaño de letra Arial 7. Y dije, creo que la voy a resumir porque de verdad llama la atención. Llama la atención, como pese a no ser una… Me refiero, no tiene 50 años, sino que eres una joven arquitecta, ha sido una formación muy densa, una larga, larga trayectoria. Ahora mismo está trabajando en el IAS, pero bueno, si la conocéis de la escuela, ha pasado por dos, tres, cuatro departamentos, yo no sé ya cuántos, ¿no? Y creo que eso también refleja que siempre hay que estar activo y ella insiste mucho en que a todos sí, y esa es la investigación y esa es la vida. Y que de repente un día te encuentras en ella y has recorrido un camino que no te esperabas. Destacar estudios, sobre todo centrados en modelos turísticos para ciudades, he visto que me parecen muy interesantes. Y también estudios urbanos patrimoniales, que también me han parecido muy interesantes. Y publicaciones y congresos en diversos países que has estado por ahí, que ya has estado en México, Grecia, Italia también, que nos hablaste de Italia, con la Politécnica de Milano. Entonces, nos va a contar también un poquito cómo empezó ella en ese camino, que nos pueda servir de ejemplo. Y cómo has hecho para exprimir ese tiempo, qué oportunidades te ha brindado Sevilla y cómo las has aprovechado. O sea, el tono general de esto no es que queramos que ellos vengan aquí a hablar de mira qué bonito lo que hago. No, lo importante es que todos los jóvenes que están aquí, que se puedan sentir identificados como colectivos, que encuentren qué valores tienen en común, que encuentren qué preguntas quieren hacer para que les puedan ayudar. Y que, al fin y al cabo, todos nos podamos sentir identificados. Si no en esta tarde, pues en más tardes, que son tardes interminables las que podemos hacer en torno a la identidad de la arquitectura del día de hoy. El formato va a ser un coloquio. En primer lugar, lo vamos a hacer entre nosotros. Y después, al final, vamos a abrir para que hagáis vosotros preguntas. Y también desde aquí, pues naturalmente, se lanzarán también varias. Ese será el formato. Así que, de verdad, apuntaros lo que queráis, que no se os vaya a olvidar. Seguro que cuando vayamos hablando surgen cuestiones, apuntárosla. Y al final, interactuaremos entre todos. Y después, ya por último, habrá un concierto de canasterio. Así que, nada más. Comenzamos. ¿Micro? Manolo, que te tengo aquí al lado. Hola. Hola, Manolo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal al lado de él? ¿Sí? Vale. ¿Nos veis? ¿Nos veis? Aquí, si se quieren sentar, hay sitio. ¿Puede pasar alguien más si quiere sentarse? Bueno, Manolo. De verdad, me ha llamado la atención. Me vas a matar porque todavía no he ido a tu restaurante, ¿vale? He de confesarlo. Pero, como no he ido, digo, bueno, voy a leer todos los artículos que encuentre en internet, a veces gourmet, in design, de por ahí, digo, de todo para intentar conocer, aunque sea por este medio, cómo es tu restaurante, cómo es tu comida y, sobre todo, cómo desarrollas tu profesión ahora mismo de chef, pero cómo la carrera de arquitectura te afectó para hacer lo que hoy en día haces. ¿Piensas que, por ejemplo, podría cambiarse, yo tengo un plano y con un proyecto dibujado? Pues, al final, podría asemejarse a cambiar ese material de un plano a un material cerámico, que sería una vajilla y el proyecto por comida, ¿no? O sea, ¿se podría transformar la materia para hacer así arquitectura? Buenas tardes a todos. Yo, antes de empezar a enrollarme, os tengo que pedir disculpas porque tengo al segundo de cocina de baja y en media hora cojo la bici y me vuelvo al restaurante para que a las ocho y media abrimos. Entonces, no voy a poder contestar muchas preguntas. Yo sé que muchos habéis estado en el restaurante y cuando me llamaron para venir, la posibilidad de explicarle a compañeros míos lo que muchas veces cuento en las mesas me parecía muy interesante. El hecho de haber estudiado arquitectura, haberme formado como arquitecto, haber trabajado, se expresa muy claramente en los platos. Es decir, cuando yo hago un plato, pienso el plato desde la base, es decir, elaboramos nuestra propia vajilla, tenemos un horno, un taller de cerámica, sabemos dónde la queremos colocar, sabemos también el volumen que va a coger el plato, el sabor, estamos pensando en muchísimas cosas. Es cierto que la formación que tiene un arquitecto a la hora de preparar un plato no es lo mismo como un cocinero. Yo, por ejemplo, hago croquis de mis platos. Es que es muy sencillo. Quiero ver esos croquis expuestos, por favor, Gerard, que me... Incluso yo cuando estudié en la escuela de hostelería en Archidona yo hacía maquetas de los platos. Es muy fácil montar y dar volumen a un plato y pensar cómo lo vas a montar y muy difícil improvisar. Es decir, en cocina se puede improvisar pero no siempre sale bien. Entonces, es el trabajo de decir, quiero llegar a la arquitectura, me parece. Es lo mismo, puede resolver. Entonces, hay una parte muy sencilla y es que la cabeza que tenemos los arquitectos, como la tenemos amueblada y estructurada, se puede proyectar muy fácilmente hacia otra actividad, en este caso la gastronomía. Yo sigo diciendo que lo que nos identifica, todas las identidades, en mi caso yo creo que cómo construimos y cómo cocinamos son dos cosas que nos identifican a los seres humanos. Yo creo que incluso por cómo te enfrentas a los ingredientes, cómo te enfrentas a los materiales a la hora de elaborar o construir un muro o elaborar un plato, puede ser muy parecido. El hecho de estar hablando de aquí es gracias a que yo soy chef y no arquitecto. El hecho de que hayas sido durante 15 años arquitecto, no me hayan publicado y ahora hayas hecho un restaurante y salga publicado en arquitectura y diseño, mira, ha habido como muchos beneficios. Otra de las cosas que creo que la gente que se plantea cerrar el estudio o dedicarse a otra actividad, tiene que ser también la cantidad de cosas que te pueden pasar nuevas. A mí una de las cosas que me ha pasado es que he conocido mucha gente. En estos dos años yo salgo a hablar con las mesas, conozco clientes, tengo aquí clientes que ya son amigos que me surten de vez en cuando de alguna cereza y algunos productos, son productores y haces como una relación de cliente-amigo. Cuando tienes un estudio, o por lo menos en mi caso, yo tenía 5 clientes al año o 6 clientes al año y con eso vivía. Hoy tengo 50 esta noche esperándome a las 8 y media. Así que bueno. Y eso te llena, digamos que eso te llena y dices yo no vuelvo a la autocadre. Yo tengo también esa crisis, que no sé si a los arquitectos ha pasado alguna vez, de decir, desde que me levanto por la mañana, enciendo el ordenador y apago el ordenador a las 12, todo lo que he producido se ha quedado en un disco duro, está en PDF y ni siquiera lo voy a ver en papel porque lo voy a mandar a la gerencia en PDF. Yo todos los días lo que produzco lo veo, incluso alguien se lo coge. Que muchas veces ha arraigado. Y esa materialidad de producir todos los días, que así es una tarea artesana, eso es muy divertido, eso está muy bien. Esa es una faceta que por lo menos los arquitectos que estudiamos en una época en la que todavía se delineaba, todavía utilizabas el lápiz de color y de vez en cuando, si te atrevías, acuarelabas algo. Pues eso se ha ido como condicionando por la profesión que se ha convertido en una carga muy potente administrativa. Y de eso no lo he hecho nada y menos. Me parece estupendo que lo reconozcas, de verdad. Manolo, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, que ya está. Nos vemos en tu restaurante. ¿Sales? Sin problema. Esto es, será que eres todo, che, a día de hoy y así ha evolucionado la profesión de una manera tan maravillosa. He aprendido mucho de ti, que lo sepas. ¿O es que no puedo responder alguna pregunta in situ? Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Manolo antes de que se vaya, que aproveche. Y si veo que no, Manolo salto riendo. Chao, hasta luego. Bueno, a ver a quién le toca. Ya que seguimos con este rollo, me apetece hablar contigo. Perfecto. Vale, me apetece porque ya que sois ramas que habéis venido así un poco aislados, ¿no? Que no hay uno mayor, uno más joven, no, sino que venís vosotros. Me apetece hablar de esas otras ramas. Sensibilidad, ritmo, orden, coherencia. Creo que son palabras compartidas que podrían salir en una clase de la escuela y que también salen en la música, ¿no? O sea, digamos, creo que compartimos rasgos. A fin y al cabo, ambas son artes, ¿no? Y me interesa que si existe alguna relación entre los proyectos que hacías en la escuela y, por ejemplo, la música que compones ahora o los cinco años de carrera en realidad te los podrías haber ahorrado y hay que ver, ¿para qué me habré metido yo aquí perdiendo cinco años de mi vida? O de verdad te afectan y te definen. Y después también te quiero preguntar, porque creo que fue muy valiente cuando te dan tu primera obra y dices va a ser la primera y la última, ¿no? O sea, ¿qué te hizo decir? Esto va a ser mi última, me voy a ir por todo lo alto, pero me voy a ir por otro camino siendo arquitecto. Bueno, primero, buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias a Guillermo y su maravillosa camisa, que está por ahí, por invitarnos a un espacio tan maravilloso. Y, bueno, el estudiar aquí en la escuela primeramente sirvió para conocer a Jesús, que está también por ahí, o debería estar. Se me ha olvidado nombrarlos, ¿vale? Perdonadme. Perdonadme. No lo veo ahora mismo, de hecho, él, que sí ejerce la profesión de arquitecto, hoy viene, tenía entrega, y como toda entrega, nunca se termina, como mucho se ha ido aquí de la profesión, se termina la hora, y ha llegado bajo la bocina. Y, bueno, lo primero y principal, conocerlo a él, y conocernos tocando cerca de aquí, en Los Corralones, la época dorada de Los Corralones, descubrí que nos apasionaba la música, además de la arquitectura, y empezar esta andadura junto. Pero, además, también una cosa que para mí ha sido lo más valioso que me llevo de haber estudiado la carrera aquí en Sevilla, es, gracias a ciertos profesores, que de hecho hoy tenemos también uno de ellos por aquí, nos abrieron la mente a que en la arquitectura, como cualquier proyecto que se hace, la inspiración no tiene por qué venir de lado de proyectos, ¿no? Puede venir de una canción, puede venir de una película, puede venir de una serie, puede venir de un libro, y había que abrirse la mente a ese mundo del arte, ¿no? Y a mí eso lo que me hizo la carrera fue abrirme millones de horizontes, que a día de hoy, en canciones que seguimos escribiendo, siguen diferentes temas, volviendo de nuevo, aunque no sea formalmente de la misma manera, ¿no? Pero conceptualmente sí, porque al final estás creando una obra, estás enfrentando todo un proyecto, que todos sabemos lo que es eso, que al final nunca está acabado, y siempre volvemos a esas mismas cosas que nos interesaron, a lo mejor, hace diez años. También otra cosa recurrente, a los que hemos estudiado arquitectura en los principios, pues todos tus amigos te dicen, sí, cuando seas arquitecto, me harás mi casa, no sé qué. Lo que pasa es que obviamente, con veintipocos años, nadie te ha ido a la casa, légicamente, ¿no? Pero bueno, tuve suerte de que un amigo, cuando estaba todavía estudiando la carrera, me vino y me dijo, oye Juan, que me voy a hacer una casa que me gustaría que tú me la hicieras. Además, dice, ostras, pero que de verdad. Claro, y yo ya, en aquella época, cuando me lo dije, yo ya tenía semi-claro que me apasionaba la arquitectura, pero no me gustaba la profesión de arquitecto, por lo que había visto en experiencias cercanas. Entonces, acepté un poco regañadito, fue casi como impuesto, en plan, claro, ¿qué vas a hacer tú? Y yo digo, bueno, como experiencia primera, pues es interesante. Y fue fantástico descubrir todo ese mundo para darme cuenta que no era lo mío, simplemente. Y no era un mundo que me apasionara en esa especha, aunque la arquitectura a día de hoy sí me sigue apasionando. Juan, muchísimas gracias. De verdad, me parece estupendo que estés hoy aquí, me parece muy interesante que hayas contado tu experiencia y me parece también interesante que te sigas considerando arquitecto y que reconozcas propiamente que sin la carrera de arquitectura no serías el músico que eres hoy. Así que, enhorabuena. Muchas gracias por estar aquí y estoy deseando luego ya, cuando nos pongamos todos aquí con nuestra cervecita, a escucharte. Muchas gracias. Bueno, me voy a ir aprovechando la palabra arte, me voy a ir a esa rama que hay por ahí por el otro extremo. Creo que voy a empezar con… Vale, con arquitectura a contrapelo. Os ha tocado. Venga, Pedro. ¿Qué tal? Pedro, la primera pregunta que me hago cuando veo vuestra trayectoria de hoy al principio blog, pero después estudio, ¿no? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Fue premeditado? ¿Fue completamente intencionado? O sea, ¿cómo surgió ese cambio de hoy? Quiero que mis reflexiones y mis investigaciones se transformen y se materialicen, ¿no? Quiero que nos habléis de orden de esa investigación y también quiero que me enganchéis después a Lugadero, ¿no? En cómo entendéis también vosotros en vuestra definición, cómo también sois el estudio de arquitectura, arte, comunicación… O sea, creo que tenéis palabras en común y me interesa cómo habéis empezado vosotros y compararlas, pues, cómo las desarrollan ellos. Bueno, pues, gracias por esa presentación. Oye, perdón, no me olvido de la presentación. Pedro, Juanlu y tu nombre siempre se me olvide, me vas a matar, Miguel, Miguel Rabán, además, ya está. Miguel, Pedro, Juanlu. Pues, nada, encantado de veros a tantos aquí y me has hecho muchas preguntas. Yo las hago, pero tampoco tenéis que responderlas todas. O sea, un poco que contéis lo que os apetezca, pero orientado en ese sentido. Pues, no sé, te podría decir que… Voy a empezar por la parte de si fue premeditado, no fue premeditado, hubo alevosía o no, pues… ¡Hubo alevosía! Resumo. Sí, en algunos momentos sí la hubo. No sé, te podría… Sí que es verdad que yo no diría que hemos ido persiguiendo claramente un objetivo de llegar a hacer las cosas que hacemos hoy. Sí te diría… O sea, porque muchas cosas yo admitiría que han escapado a nuestro control. Había muchas serendipias y muchas casualidades y muchos momentos afortunados. Pero sí que detrás de todo eso había como una pulsión. Hay una pulsión por reflejar, por materializar cosas que nos interesan, de la arquitectura y del diseño y de lo que se nos ocurra alrededor de eso. Entonces, sí que tenemos esa necesidad de fijar determinadas intuiciones o momentos creativos que tenemos en proyectos. Algunos proyectos son más arquitectónicos, otros proyectos más de la parte de diseño, pero casi siempre con la base de la arquitectura. Tampoco quisiera yo acaparar el micrófono. O sea, que me gustaría que mis compañeros también hablarán de él y de San Miguel. Que también, continuando un poco esta historia de la trayectoria que venimos teniendo, pues al final yo creo que lo que mueve todo y que trasciende de la forma es la inquietud o el interés por el contenido. Yo creo que después el cómo transmitirlo, cómo comunicarlo también de una manera diferente, más accesible, que puede quizás sorprender o llegar de otra manera de las que otras investigaciones, digamos, más ortodosas lo podrían hacer, pues al final muchas veces surge de uno de nosotros o de intereses que tenemos nosotros en otros diseñadores, en dibujantes, en artistas, pero siempre sin perder el objetivo que tenemos que es el de aprender investigando, ¿no? Y también como que autorealizarnos en base a conocimientos relacionados con la arquitectura, ¿no? Entonces, lo que nunca nos permitimos es que la arquitectura no sea el centro de cada proyecto y no sea el contenido que figura, ¿no? Y después el formato, los distintos campos que experimentamos, pues son o los que nos dejan o también porque no hemos tenido, sobre todo al principio, posibilidades a lo mejor desarrollarnos de una manera más estricta en el ejercicio de nuestra profesión, pero siempre buscando eso, el primero satisfacernos a nosotros mismos y luego el formato en el que lo desarrollamos también a nosotros nos sirve de entretenimiento, de indagación colectiva, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante que tenemos es el trabajo entre los tres y el imaginario y el, bueno, en definitiva, el tener inquietudes e intereses similares y no traicionarnos mucho. Por intentar plantear un contrapunto al discurso tan sólido de mis compañeros, diría que, bueno, hemos empezado como hablando de la formación de arquitectos, ¿no? Y que nos interesaría también como metirnos con arquitectos más jóvenes y más experimentados que han podido venir para posteriormente, digamos, discutir e intentar llegar a una conclusión. Yo diría que es muy arquitectónico también la capacidad de analizar una situación y resolverla acomodándola a los intereses propios de uno. Y donde estoy intentando ir es que parte de esta formación profesional tiene que ver con llegar a la conclusión que quizá la mejor solución es vender unas cartas o hacer una tienda online. O sea, me interesa mucho lo que están diciendo mis compañeros de que el factor común es el contenido y son los intereses arquitectónicos, pero yo pondría sobre la mesa que también nos define como arquitecto el hecho de ser capaz de haber, digamos, haber concluido que la mejor decisión o la mejor opción de todas las que teníamos sobre la mesa era aquella que era rentable y al mismo tiempo satisfacía nuestros intereses. Después, si quieres, intentamos discutir un poco más sobre esto. Me parece que no se lo sincero, sino muy real lo que has dicho y de hecho, bueno, aunque yo ya conocía personalmente de antes, en concreto los conocí porque mi hermano me regaló una baraja de cartas por Navidad y era su baraja de... y era su baraja de... No sé, me voy a decir, ¿verdad? Que me parece muy importante y creo que nos lo debemos de aplicar todos y es que el arquitecto necesita darse a conocer, o sea, tener clientes y el haber dado un paso más accesible y más divulgativo para las personas como es transformar un trabajo de investigación de arquitectura en una baraja de cartas o en un juego de memoria o en unos pósters que quedan chulísimos en el salón me parece muy interesante, muy acertado por vuestra parte y también muy sincero que también es importante creo que es muy importante que lo hayáis dicho y os lo agradezco de verdad. Lugaderos, os toca. Lo último que nos habías pedido era que hiciéramos un poquito el puente de Lugaderos no te vamos a tirar con eso y para nosotros, yo creo que tanto para nosotros como para los arquitectos, los profesionales de nuestra generación Lugaderos es el camino es así exacto, sí, sí ellos son los de donde se puede aprender que se puede construir una arquitectura desde la identidad ellos empezaron desarrollando muchas cosas relacionadas con el propio hecho de ser arquitecto en Sevilla esa fabulosa guía de la arquitectura contemporánea el estudio galería que ellos también abrieron no sé, no, a todo mundo le daba ganas de ser como ellos porque es la presentación que es mejor que lo podemos hacer la que me ha caído si tenía presión o alta no se llevó su trabajo no sé, o sea, si Juan Lul ha hecho súper bien hablando de rentabilidad y es que lo nuestro no es rentable a veces nos preocupa un poco también esa proyección que puede llevar a equívoco esa creencia de que el camino puede ser este yo no estoy tan seguro, la verdad en realidad lo nuestro ha sido una búsqueda de un modelo que cuando salimos de la escuela no encontramos y recibimos muchísima ayuda también o sea, fue un momento donde yo creo que la gente entendía que teníamos un impulso y una energía y nos ayudó muchísima gente o sea, prácticamente toda la profesión nos ayudó y nos sigue ayudando cada vez que lo necesitamos ahora nosotros, o sea, yo que soy el mayor del estudio tengo 35 y... Si no se no viene, Javier ya, yo que sé no sé perdón y bueno, la búsqueda del modelo que os contábamos la verdad es que hemos dado muchos bandazos y seguimos dando bandazos o sea, se trata de en nuestro caso de búsqueda con muchos aciertos también con muchísimos errores y que lo que hace lo que hace que esto funcione es montar un equipo como el que actualmente tenemos o sea, tenemos la suerte de tener para nosotros el mejor equipo que podemos tener la verdad Y eso es una de las preguntas que quería hacer que Javier es ¿cuántas profesiones conviven en vuestro estudio? Bueno, no tantas No tantas, bueno, pero... No, de manera estable Marta Marta es periodista y máster en gestión cultural y fotógrafa Tanto Eli como Figue son arquitectos prácticamente recién egresados con una solvencia brutal y aparte también Figue es músico y eso le aporta al estudio otros puntos de vista como hablaba Juan También está Bea que es diseñadora gráfica Tamara que nos pone los pies en el suelo y nos aterriza ella es aparejadora con grandes dotes también para el diseño pero en realidad ella es la que habla con el presto y después también está Pablo que está en Londres y que fue el que tomó la decisión después de ganar Wimbledon en 2013 de irse para allá y bueno, aparte de hacer su carrera académica pues llevar los proyectos de allí Y a raíz de esto te quiero preguntar Javi quiero hacerte una pregunta y después la explico, ¿vale? Javi, ¿tú crees en Dios? Esta pregunta es... Ah, bueno Hostia, no la había pillado Espérate, no, no le voy a explicar voy a hacer la pregunta Javi Perdón, sí, sí, claro es que esta pregunta Javi ¿Cómo trabajáis en una cultura tan diferente ¿Qué valores exportas de aquí? ¿Qué valores crees que...? O sea, ¿por qué seguís en Sevilla y trabajáis allí? ¿Y cómo trabajáis en una cultura tan diferente? Bueno, puede parecer no tan diferente pero Wimbledon tiene lo suyo de... Sí, Wimbledon es diferente De diferente ya Sí, 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 lo he No, en cualquier caso o sea, la primera la toma de decisión de quedarnos en Sevilla si fue una toma de decisión o sea, fue una decisión tomada de manera decidida justo en la crisis y que podíamos haber optado como han optado otros compañeros por irse en nuestro caso en 2013 tomamos la decisión de cerrar el estudio por eso cuando ellos hablan de que el camino es el deludadero quizás o sea, creo que de verdad ya fuera de broma me preocupa que eso se proyecte así porque es muy difícil y de todo lo que se ve hay una parte detrás que no se ve que es el carburante que hace que el estudio funcione y que y que hace que todo esto sea muy duro y que lo que se visibiliza perdón lo que se visibiliza es un 5 es un 10% de lo que de lo que hacemos directamente en el estudio todo tiene que ver con eso con esas investigaciones incluso con trabajos que no son tan visualmente atractivos o que no se está aportando a la sociedad quizás lo que deberíamos aportar Wimbledon fue un hecho que hizo que nosotros nos cerráramos en 2013 y que nos metiese la energía como para seguir y que y que hizo también que nos tuviésemos que ganar un criterio durante eso fue 2013 estamos a 2019 nos ha costado 6 años ganarnos un criterio que a priori después de ganar el concurso tampoco se nos concedía ¿no? también nos veían como algo muy exótico un estudio joven sin experiencia previa trabajando para una sociedad que llevaba y lleva generaciones en democracia y que la participación es algo serio ¿no? y nosotros durante estos 6 años hemos aprendido muchísimo hemos aportado también una energía que quizás ellos la canalizan de otra manera y bueno la cuestión es que a día de hoy pues sí que somos advisors del masterplan y que bueno y trabajamos con ello Elis Figue ¿queréis por favor decidnos contarnos contarnos de Lugadero a ver si va a tener que contestarle a bueno nosotros conocimos Lugadero cuando estábamos estudiando nosotros la primera vez que escuchamos Lugadero fue cuando ganaron Wimbledon y fue justo cuando teníamos de profesor ayudante a un chavalito que era Pablo Sendra ayudante de nuestro profesor de proyectos y bueno tuvimos buena relación con él nos empezamos a llevar bien y durante el proyecto Fin de Carrera entramos en el estudio a hacer las prácticas y allí nos quedamos bueno voy a decir algo que se ha dicho ya mucho y que yo creo que va un poco por ahí la cosa nosotros lo que hace que también tiremos por caminos diferentes y también los resultados sean diferentes es porque cada uno aparte de ser de tener diferentes disciplinas tenemos diferentes inquietudes y no solo nuestra vida es la vida profesional tenemos otras cosas aparte yo soy músico él y tiene el baile en fin todos tenemos un poco aparte cosas y eso yo creo que se refleja un poco a la hora de hacer proyectos y en los resultados finales y poco más me parece interesante porque es verdad que igual que Juan que Manolo no al final es arte y eso aporta a nuestras neuronas la actividad diversificarse y quieran o no también el aspecto me parece importante que digan oye hay que hacer cosas diferentes más allá de la carrera estudiantes jóvenes por favor ajustaros a clase de baile de lo que sea que no sea solo vivir en estudio porque eso después incentiva mucho esa rama esa rama creativa que después nos va a aportar en nuestra profesión un estudio como tal cual como tal cual se dice si hace un año yo conocí a Juan en una charla en la que coincidimos en la escuela también con arquitectura contra pelo y de hecho sin que el tema fuera este todos hablábamos de lo mismo en verdad un poco de esa transdisciplinaria en fin de eso y de los diferentes puntos de vista de diferentes maneras de acercarse a la arquitectura y hace un año justo era más o menos no sé más o menos lo mismo a veces acercarse a la arquitectura es alejarse un poquito de la arquitectura y yo creo que un poco o sea lo mismo estaba pensando lo mismo y también pues el hecho de que estemos todos juntos en el estudio esas inquietudes no es solo para propiamente crear sino que nos lo transmitimos unos a otros Bea se viene a la mesa a decirnos la diseñadora gráfica cosas de arquitectura y yo a ella de diseño y no pasa nada y todo eso nos nutre y yo creo que nos saca también de a lo mejor líneas que estamos como uy aquí ya estamos un poquito quemados pues vamos a salirnos de ahí ¿no? o sea hemos probado modelos había un momento en el que probamos modelos rollo asambleario comunista que no funciona o sea os adelanto si alguna vez la queréis probar eso no funciona ¿vale? no es rentable no funciona no se llega a consenso ¿vale? que también nosotros nos nutrimos mucho del conflicto entonces el conflicto es súper rico y es donde normalmente encontramos las soluciones ya no solo entre nosotros sino con la propia sociedad el cliente el constructor y ahí es donde en esas negociaciones es donde bueno de donde nace todo en realidad ¿no? pero en el caso de Eli lo que dice ese modelo de la transdisciplinaridad tiene que ver con las sillas de ruedas o sea las sillas de ruedas las sillas de oficina ¿vale? que van perdón que van que van rulando por el estudio y que existe una promiscuidad en nuestros espacios de trabajo que bueno que es súper rica y que y que hace que bueno que al final sacan a veces cosas que bueno que creo que están bien ha habido una cosa que creo que no todo el mundo ha oído lo que ha dicho Eli que es a veces para acercarse a la arquitectura hay que alejarse de ella de ahí la importancia de hacer cosas diferentes que al fin y al cabo acaban nutriéndonos ya sea para después hacernos check o para trabajar en nuestro estudio y trabajar en los proyectos sean de la de la rama de la rama que sea le voy a dar el paso ahora os toca a la rama de la investigación y la docencia uno joven una no tan joven tampoco creo hombre eh Borja Blanca Blanca creo que empiezo por ti porque creo que vas a estar mejor después con con Borja quería preguntarte en primer lugar porque ahora mismo estás trabajando en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico pero claro yo te conocía de profesora en la escuela entonces me interesa saber si en la rama de la docencia ha sido una herramienta o es un fin es una aspiración tuya o es simplemente una herramienta que te ha ayudado a estar donde estás o ambas eh también quiero saber después de ver todas las cosas que has hecho que has investigado de artículos de revistas de dirigir tesis de cursos de eh si era todo intencionado o realmente iban más o menos diciendo que pues que sí a todo y ya veré no sé lo que me sirve o como Juan ¿no? dice hice el proyecto y me sirvió para saber que no quería dedicarme a hacer esto que también es una manera de de aprender ¿no? y también desde desde Sevilla como ejemplo para estudiantes jóvenes que estén aquí ¿qué oportunidades has aprovechado profesionales de de aquí de Sevilla? bueno pues responde ya lo mismo tú como tú puedas son tres o cuatro preguntas creo y voy a intentar hacer una lisis y vamos a ver si las contesto todas bueno en primer lugar tengo que decir que no es que no llegue a los 50 es que no llego ni a los 35 ¿verdad? por por si acaso el colágeno no hace tantos milagros era una manera de hablar ya ya era una forma de romper el hilo bueno pues si ahora he hecho la vista atrás y esto creo que está muy relacionado con eso de las de las identidades creo que yo tenía más vocación o he tenido toda la vida más vocación docente que de arquitecta y esto es una realidad además no me importa decirlo porque es algo que le cuento a los estudiantes todos los años cuando yo entré en la carrera yo escogí estudiar arquitectura no lo escogí tanto pensando en ese papel del arquitecto ortodoxo que en ese momento era una posibilidad porque parecía que iba a ser una posibilidad porque yo entré en el mejor momento del boom inmobiliario en España es decir que el que cogía arquitectura parecía que inexorablemente iba a terminar haciendo vivienda plurifamiliar masiva luego se vio que no era así pero realmente creo que se vio que no era así sí se comprobó pero realmente a mí lo que me lo que me atraía más que el oficio del arquitecto tal y como se entendía en ese momento me atraía me atraía más la idea en sí de la arquitectura precisamente porque yo consideraba que tenía una identidad muy híbrida y como estamos hablando de identidades yo tenía un dilema adolescente casi entre un mundo artístico creativo estudiaba música me encantaba escribir literatura y un mundo muy científico me gustaba particularmente las matemáticas y la geometría y la física en el instituto se me daba muy bien entonces como no sabía lo que hacer decidí que hacer arquitectura era una buena opción porque me iba a permitir explotar por así decirlo distintas cuestiones que yo creía que me interesaba desarrollar y esa hibridación está muy relacionada con lo que a día de hoy hago y también con lo que me ha ido conduciendo hasta aquí eso decía todo bueno no a todo pero sí a todo lo que me gusta y me apetece el intentar aprovechar todas las oportunidades que se me han dado durante estos años era por una parte una necesidad porque si querías trabajar en estos momentos en estos últimos 10 años siendo arquitecta y en Sevilla había que ser muy flexible y había que estar dispuesta a trabajar mucho y con mucha gente y eso por una parte era una obligación pero por otra parte era algo que correspondía a lo que a mí me gustaba que era estar con mucha gente muy diversa y dedicarme a campos muy diferentes desde humanidades más científicos tecnológicos diseño patrimonio urbanismo he rozado la sociología y las políticas urbanas he trabajado de muy diversas formas y a día de hoy también investigando por supuesto en el Instituto de Patrimonio Histórico sigo haciendo eso sigo trabajando en muchos ambientes diferentes investigación pero también intervención directa no he dejado la docencia sigo siendo docente en la Escuela de Arquitectura por suerte y no quisiera dejar de hacerlo quiero seguir haciéndolo y considero que la docencia no solamente es un fin sino que por supuesto es un medio a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Manuel al principio de que en el estudio estás muy solo y cuando llegas al restaurante conoces a mucha gente y tienes un feedback muy inmediato bueno pues la docencia es algo así también tú en la investigación estás muy solo pero cuando llegas a clase estás permanentemente con gente no solo estudiantes también compañeros intercambiando opiniones mejorando tu manera de ver las cosas y tu manera de ser arquitecto y obligándote a renovarte continuamente y a estar siempre alerta y eso es fantástico y también es fantástico el feedback el feedback se obtiene cuando un estudiante de otro curso te escriba un email porque se ha acordado de ti o una estudiante de hace muchos cursos te dice oye vente a la mesa de redonda de clausura del día de arquitectura ese feedback está claro pero todos los días estás mirando la cara de los estudiantes estás hablando con ellos los estás viendo aliviarse cuando les das una solución o los estás viendo atender y sonreír cuando les hablas de algo que de repente les ha llamado y eso es un feedback fantástico y es un subidón de adrenalina que yo lo recomiendo a cualquiera es una experiencia que me parece genial de verdad a mí me llena no sé si he respondido a todas o a a todas y a más ¿y qué consejo le darías a Borja? yo ninguno yo lo que quiero es que él me dé consejos a mí a mí me gustaría que Borja me aconsejara a mí sobre muchas cosas no yo creo que ahora él va a hablar de su de su experiencia y creo que compartimos muchas cosas una pasión bastante fuerte por lo que hacemos y también un gran gusto por estar con la gente por hablar con ella y mucha disposición a trabajar un montón a estar abierto de mente y ya está yo no te tengo que recomendar nada ya me contarás tú cómo hiciste para que te dieran la pedazo de beca esa vamos cuéntanos cómo conseguiste esa beca no hombre fuera de broma es raro o sea es raro que de repente esté esto ahí de estudiantes y de repente de enteres que unos estudiantes de la escuela han ganado la Europan de Finlandia en un concurso y dices tú pero esto lo ganas siempre y de repente es verdad que vale que es para que de estos hombres pero no te esperas que lo gane alguien tan cercano a ti por eso ya te sorprende y después los caminos que encontraste pero siempre desde el principio creo que tal como tú me has contado has tenido clara esa idea de investigación y docencia yo me veo aquí me veo aquí desarrollándome acabas de entregar ahora la tesis enhorabuena y quiero que nos cuentes cómo por qué decidiste empezar de cabeza en ese camino qué dificultades has encontrado para que sea de aquí que no le resulten raras y cómo te planteas ahora tu camino muy bien muchas gracias a todos por asistir y a vosotros por invitarnos pues nada ha sido un poco por ser muy tozudo o sea el arquitecto que salió en 2011 o como salimos nosotros tenía muy complicado tener claro lo que quería yo tenía muy claro lo que no quería yo si tengo que decir algo más que consejos como experiencia lo que yo no quería pues por ahí no me metí las cañas que Echei no contaron no han salido salen las que han las que han fructificado yo creo que fue una vocación pública yo fui muy consciente de que yo no tenía nadie en mi familia como arquitecto para mí cada año que pasaba yo me alimentaba de los grandes cerebros de los grandes profesores que tuve profesora desde lo teórico y creo que la escuela de Sevilla es es tan grande como otras escuelas tienen músculos pero quizás le hace falta ir más al gimnasio o las otras dicen que van al crossfit y nosotros vamos al gimnasio y tenemos el mismo músculo entonces siempre busqué el tema de ir a una entidad pública pero que aquí en Sevilla tenemos la suerte de que la única escuela que hay es una escuela que es pública con lo cual todos cabemos o debería ser así y entonces pues bueno en mi quehacer por el mundo de la investigación tenía muy claro que la vivienda colectiva de nuevo lo público era lo que a mí me llenaba me llenaba porque no tenía ninguna idea de cómo se ejercía puesto que en mi familia lo que había dicho de la biología o medicina lo cual no tenía ni idea y lo que me iba ayudando a través de las paredes de la escuela o de las experiencias de los libros que leía era que en realidad lo doméstico si yo no iba a poder hacer una gran obra como estábamos viendo desde el 2007 que entramos a la escuela era que lo público tendría que ser el camino y lo doméstico entonces pues decidí hacer la tesis en Madrid por ese motivo cuando salimos tenemos que hacer un máster y realicé el máster en Madrid un poco con esa idea entré en el grupo de vivienda colectiva entonces pues de nuevo era público y entonces pues como el mundo de las FPI era un poco más difícil siendo alguien que venía de los periféricos digamos y entonces pues decidí ser todavía más público es decir ir a una entidad privada quitarles el dinero y traerles a la universidad pública ¿no? un poco así entonces pues a la politécnica le di un poco la oportunidad de tener otro doctorando más dentro de su fila entonces desarrollé el doctorado gracias a que la Caixa debido a un problema estructural que tenemos en este país que a veces se olvidan de dar las becas públicas por un par de años no hubo entonces pues ellos sacaron becas a la posibilidad de hacer el doctorado en España entonces en 2013-2014 la Caixa empezó con ese programa y bueno era muy difícil acceder como arquitecto porque lo que necesita la sociedad son oncólogos hay muchísimos problemas en micromedicina entonces un arquitecto pues también lo tiene muy complicado fue muy nadie daba un duro por el proyecto viniendo desde un arquitecto sevillano egresado a la escuela de Sevilla que en la escuela de Madrid aparecía por allí ¿no? y la sorpresa es que la dieron y ha sido pues un caballo de troya que ha funcionado bien el proyecto era simple y llanamente ¿qué ha pasado los 20 años antes de la crisis? entonces eso era el proyecto de investigación fundamentalmente viendo como la vivienda colectiva así ha dado respuesta pero que quizás por esos pequeños problemas que no son tan pequeños estructurales el arquitecto debería poder tener unos mecanismos de comunicación que se han hablado aquí de ellos que tenemos esa musculatura y que podemos seguir sacando lo que hace falta es quizás a lo mejor que desde esas escuelas que ahora van surgiendo me refiero a escuelas a suplantamiento de los nuevos profesores que surgen que ya son para nosotros clásicos en ese sentido han podido hacernos que actuar con big data o actuar en la vivienda con procedimientos gráficos complejos nosotros tenemos la capacidad a día de hoy o esa responsabilidad para hacer ver a un cliente que no vamos a repetir una burbuja o que vamos a caer en los mismos héroes sino que somos capaces tenemos ese criterio y bueno eso simple y llanamente lo que aplicamos al Europan con 27 años pues imagínate lo que yo simplemente era pasarnoslo bien y entregar unos planos lo más lo más claros posible y bueno tuvimos la suerte eso me llevó a Finlandia allí pude estar estuve también con labores de docencia fueron ocho meses muy bonitos y luego pues tuve claro que la tesis tenía que tener esa vocación pública con lo cual un poco como el cuento delirio de New York de la piscina de Moscú a Nueva York yo quería ir también tocar y volver yo quería experimentar como se investigaba en Estados Unidos y frente a la oferta que había pues de becas o de competición a través de plazas pues me apetecía Berkeley yo creo que era de nuevo una escuela pública aunque evidentemente tiene el sistema americano y era un poco la decisión terminar la tesis como venía ya de otro sitio que tenía la mochila muy pequeña de Madrid a Sevilla pues de Sevilla quería volver a saltar y esa ha sido la intención terminarse doctorado con esa experiencia he decidido volver a Sevilla montar aquí el estudio jugármela aquí porque creo que eso que ese gimnasio lo tenemos todavía disponible que la escuela de Sevilla he estado como cinco años viendo a una generación entera de la escuela de Madrid salir los conceptos teóricos que nos da la calostepia nos habéis vosotros en segundo o nos ha dado cualquiera o en las cátedras blancas yo también tuve la suerte de estar un año con los Antonio que fue también otra escuela con lo cual yo creo que Sevilla tiene esa lo que hablamos en la primera reunión tenemos la posibilidad los jóvenes arquitectos de hacer lo que queramos que el techo lo ponemos nosotros o sea que por eso la verdad no tenemos complejo somos capaces porque tenemos esa musculatura y hay que hacer un poco de o de croce o de gimnasio lo que quiera cada uno ya en un momento muchísimas gracias Borja creo que algunas de tus afirmaciones van a sacar algunas algunas preguntitas por ahí después pero bueno de momento quiero cerrar para ya que nos dé tiempo a hablar un poco con el resto de la gente que está aquí quiero cerrar con Juan Calagares te toca último y además sabes que que tal cual termines le voy a pedir a Fernando Alda atención te voy a pedir después que le hagas una pregunta a Juan lo vas a forzar ok Juan está la gota ok estando aquí no hombre pero estando aquí alguien que para él ha sido de referencia creo que le puede ayudar y aportar mucho a alguien que está empezando entonces Juanca quiero que nos cuentes como fue esa decisión bueno buenas noches a ver los inicios no fueron nada claros porque vamos los inicios y el trayecto no es nada claro al final es todo se van mezclando cosas van saliendo como ella dice hay que decir que sea las cosas a lo que te guste por supuesto y y yo diría que al final fue un poco de como han hablado ellos de multidisciplinaridad y lo que decía él de que tenía lo que decía que tenía claro lo que no quería hacer yo en mi trayecto en la carrera de arquitectura al final me gusta muchísimo la arquitectura de hecho por eso la fotografío ahora me gustaba mucho cuando la estaba estudiando pero llegué a un punto en el que me seguía gustando pero no sabía si realmente me quería seguir dedicando a eso porque al final veía siempre bueno yo salí ya se supone que se estaba recuperando la crisis y tal pero bueno todos sabíamos que no y yo veía las ofertas de trabajo y siempre lo típico de muchas horas en el estudio trabajar bajo presión no sé qué y yo por cómo soy como persona que soy más tranquilo mi ritmo no sé si se podrían adaptar los de un estudio por ejemplo ahora veo que sí pero que en su momento realmente no sabía si quería ese tipo de vida entonces ya durante el proyecto su fin de carrera pues bueno yo siempre he tenido la afición de la fotografía siempre he tenido mis cámaras las había manejado evidentemente y ya por de formación profesional pues al final fotografiaba edificios yo veía las revistas de arquitectura y lo que quería era sacar ese tipo de fotos que había que salían ahí y al final pues empecé a hacer fotos como un aficionado yo salía buscaba edificios que me gustaban y lo fotografiaba y hacía como mis reportajes pero para mí porque era una afición y ya en el PFC decidí abrirme cuentas en redes sociales más como fotógrafo y empecé a subir mi trabajo y tal hasta que un día me escribieron de que ¿me acerqué más? ahora ¿me escucháis? que ya un día me escribieron por redes sociales una chica que trabajaba en un estudio aquí de Sevilla que porque no me animaba a hacerme un porfolio que lo enviaba ayer al estudio en un estudio conocido en Sevilla y me animó a hacerme un porfolio y fue a partir de ese momento ella había seguido mi trabajo en redes sociales y ya a partir de ese momento que me hice un porfolio di el paso a hacerme una página web y a presentarme a otros estudios de arquitectura como fotógrafo y a ofrecer mis servicios entonces no he hecho formación ninguna simplemente salir a hacer fotos ver muchas fotografías ver mucha arquitectura y al final ir decidiendo yo cómo quiero captarla he hecho miniformaciones evidentemente de online y tal también he visto muchas fotografías pues de Fernando de Jesús de muchos fotógrafos pero que ha sido casi todo autodidacta ¿había algo más? ¿o era eso? Ah, sí, sí me quería dedicar en un futuro a esto y cómo lo contagino ahora, ¿no? Sí, sí, sí Sí, hombre yo encantado yo ahora mismo lo contagino con la actividad de arquitecto porque igual que he dicho que no es algo que me encanta que me guste mucho dedicarme a eso pero al final es lo que he estudiado ahora mismo y es con lo que puedo compatibilizarlo porque llevo poco tiempo en la fotografía y es complejo los inicios son complejos me parece también interesante y sincero por su parte que diga mira vi los ritmos las entregas el poco tiempo libre mira que es que esto no sé por qué otro camino tiraré pero esto no me va también lo contaba Manolo también lo contaba Juanel y me parece súper natural muy sincero y me parece muy realista ¿no? por eso es importante por eso es importante que estemos aquí mostrando bueno por supuesto que hay muchísimas otras identidades y muchísimos otros caminos en los que los arquitectos desarrollan su profesión pero creo que es importante mostrarlo y mostrar que oye que hay otros caminos para que esas personas que sientan oye mira no me siento cómodo con este ritmo prefiero probar otra cosa pues no tengan bueno pues tengan un poco de menos miedo al conoceros a vosotros y al haberos escuchado muchísimas gracias a todos de verdad de corazón y ahora en el bueno nos queda poquito tiempo pero yo quiero aprovecharlo con el público eh ya hay dos personas que yo la tengo que ver y estando aquí tengo que preguntarles porque es que ojalá pudieran estar todos aquí ¿no? en este coloquio pero bueno son Mónica Juan y María Varona os toca de Nuno Nina tuvimos su exposición de textiles en el Colegio de Arquitectos hasta hace muy poquito yo fui y quiero que me insta de boda de verdad lo voy a poner lo primero porque es que de verdad también me parece muy interesante y la pregunta creo que se parece un poco a la a la que le he hecho a Manolo ¿no? de ¿cómo cambiando un plano y un lápiz? pues ¿cómo cambiando esa materialidad? pues pasando del plano al textil y del lápiz a otro tejido ¿no? se puede también hacer arquitectura y también creo que entre el textil y la arquitectura podemos encontrar palabras que también saldrían en una clase de proyectos como la palabra padrón ritmo orden color o sea son palabras que podrían aplicarse ¿no? ¿cómo contaréis vosotras vuestro trabajo desde desde la arquitectura? bueno primero daros las gracias porque después de escucharos a todos lo tengo mucho más claro porque yo he visto algo que se repite siempre y es que es como una forma de actuar ¿no? siempre hay como una forma de actuar y se se me ha venido a la mente la palabra proceder o sea hay una forma de proceder y que creo que está común a todos los proyectos entonces me he quedado un poco enganchada la palabra porque en realidad es como pro arquitectura o sea apostamos por hacer una orientación arquitectónica de lo que hacemos o se nos va como la mano a y luego ceder entonces ¿dónde hemos cedido? en la materia pero no en la actitud hacia lo que queremos hacer con la materia que tengamos y la circunstancia que tengamos en ese momento entonces creo que eso lo simplifica todo Mónica ¿tú quieres añadir? No yo creo que lo que lo que tenéis todos en común todo este equipo que ha venido aquí es la valentía es la valentía de analizaros a vosotros mismos de tener una visión global de lo que queréis y enhorabuena vamos solo tengo que decir eso gracias enhorabuena a a vosotras ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta? ¿por allí? Fernando oi perdón a ver ahora ya bueno yo después de escuchar a todos y pensar que tienen en común desde mi punto de vista bueno para mí lo que tienen es el que se han reinventado yo creo que estamos en una época de de la vida que todo va muy rápido ¿no? hace hace mil años había señores afilando cuchillos y prácticamente están desapareciendo ahora ¿no? después de estar mil años haciendo el mismo trabajo hace cinco años empezaron a aparecer profesiones nuevas como bloggers o influencers o gente de todo tipo y acabaron desapareciendo en dos, tres años o sea que todo va rapidísimo ¿no? las profesiones del futuro se dice que son los matemáticos y los filósofos bueno yo creo que la universidad debería mirar en los sistemas educativos e intentar convencer a la gente o cambiar los sistemas de estudio para preparar a la gente a los cambios no solamente para preparar sobre una materia concreta sino para reconvertirse esa capacidad de reconvertirse yo creo que en el futuro está en manos de la gente que tenga la capacidad de reconvertirse muy poca gente se va a poder dedicar a aquello para lo que se ha preparado ¿no? y saldrán adelante aquellos que tengan una cabeza bien amueblada ¿no? no los que sean buenos en algo concreto respecto a una profesión en concreta como puede ser la mía o la de Juan Carlos o Juanca Juanca Lagares bueno somos fotógrafos yo me echo a mí mismo no soy arquitecto de hecho soy un fracaso escolar no, no sinceramente soy un fracaso escolar yo no acabé ni el bachillerato lo que sí tengo claro es que sigo buscando y eso es lo que me ayuda yo a los 50 años o 52 años cuando llega esta denominada crisis yo no era un analfabeto de la informática yo no sabía ni abrir una carpeta en un ordenador actualmente manejo ordenadores manejo Photoshop y demás estoy creo que hablando de 20 años más adelante de vosotros casi llegando a los 60 me compro un ron y ahora hago fotografías con ron es que no hay límite o sea no hay límite ni hay edad para nada la cuestión está aquí y saldrán adelante aquellos que tengan algo que aportar mi pregunta ahora y espero que no sea demasiado difícil para Juanca es ¿qué tienes tú que aportar a la fotografía de arquitectura? menos mal que ha dicho que espera que no sea difícil Juanca te iba a contestar eso desde el momento lo estoy buscando y a día de hoy creo que mi visión de digamos como arquitecto joven que estoy empezando quizás una visión más priveniza de eso de cómo veo las obras que a mí me impresionan mucho cada vez que tengo que fotografiar algo pero en un futuro ya te digo que no sé porque es que mi visión va cambiando con respecto cambia vamos mañana mi visión será otra y al final y al final es que muchas veces digo me hago la misma pregunta a mí mismo y cuál es mi intención cuando fotografío esto o por qué lo hago así o y no acabo de encontrar exactamente una respuesta pero digo bueno es que en este momento me apetece hacerlo así por tal cosa o porque veo esta obra así me inspira esto y el arquitecto luego me me ha contado esto y al final lo hago de esa forma pero es que la verdad que es una pregunta muy complicada no es que diría que es eso que al final vas buscando vas buscando algo que a ti que tú ves y lo quieres expresar la fotografía pero que puede ser perfectamente al día siguiente o cuando veas ese reportaje un año después dirás uy que me ha gustado que bien me quedo por qué hice esto no lo entiendo pero ya te digo que es que yo no lo quiero estar buscando creo que esa conclusión ha salido varias veces creo que como que la habéis dicho todos ¿no? como de todos han han tenido dudas no han sabido muy bien han sentido miedo no han sabido muy bien oye mira pues voy a tirar por aquí porque no pues porque voy a decir a todo que sí otro pues porque me presento a un concurso por presentarme y resulta que lo ganamos otro porque siento que me llena más desde esta parte ¿no? y creo que podría ser una de las conclusiones que podamos sacar a día de hoy y es que no no estamos aquí para buscar respuestas de hecho dudo que exista la respuesta segura a la identidad o a las distintas identidades de la arquitectura pero lo importante es reflexionar tomar conciencia de ello o sea tomar conciencia de lo importante que es lo que lo que estemos haciendo y que tengamos esas dudas y nada más al fin y al cabo esta jornada era para reflexionar acerca de las evoluciones con los jóvenes arquitectos y ya es la hora de dar el concierto así que después mientras el concierto continuamos ya el coloquio entre nosotros sin micrófono con una bebida en la mano así que muchísimas gracias por venir a todos muchísimas gracias aplausos aplausos